Escuchen cómo se oye Vean cómo se oye este cartel Tanto el polvo que se levanta Es que... Miren, el ciclista tampoco pudo ya avanzar Es lo que me pasó a mí Ahí se me quedó el ar, casi me lo tiran Pero vean Está muy complicado Está muy complicado avanzar Al menos si vas en... No hay muchas cosas que se paran Pero al menos si vas en bici Por ejemplo, ya se volvió a parar el ciclista Si vas en bici o en cualquier cosa Está muy complicado avanzar Muy complicado De hecho ya empezó a tronar allá Pero de momento Se deja venir una rasca de viento horrible De hecho Vamos a avanzar Vamos a ver Acá estamos desciertos Pero si va haciendo lo mismo Pero si va haciendo lo mismo Nos vemos en el próximo día ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! Gracias.